Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y de vuelta estoy ya por París, ya habéis visto que he hecho esta tarde un live stream, para todos aquellos que no lo hayáis visto pues está por ahí por el canal, pero bueno, no lo veáis, no os perdáis nada, ¿vale? Y la verdad que bastante manquete. Que os quería comentar, después de un mes prácticamente, en primer lugar dar gracias a todos aquellos que estuvieron atentos, que vieron los vídeos de, bueno, que me acompañaron con el tema de Nueva York, que estuvieron todos los días ahí viendo los vídeos, diciéndome que les daba un montón de envidia y tal, me lo pasé genial, de verdad me lo he pasado súper bien, he disfrutado haciendo los vídeos y estos últimos dos días no he podido editar, más que nada por cansancio de estar todo el día paseando y un catarrazo que me cogí de Nueva York increíble. Por el tema del aire acondicionado, porque sales a la calle, son 30 grados y entras al metro y no os exagero, son 15-16 graditos como mucho y te pillas unos resfriados en dos días que flipas. ¿Qué os quería decir? He vuelto a vacaciones, todo el mundo me pintaba Origins como un mapa increíble y vamos, yo me estaba haciendo mis ilusiones malévolas del mundo mundial pensando que iba a ser el mejor mapa del mundo y he visto, de momento, lógicamente no me conozco el mapa, no conozco las armas, no conozco nada, es decir, no he echado tres partidas contadas, me ha parecido un mapa bastante normalito. Comparado con los del Black Ops 2, desde luego, mucho mejor, pero claro, yo me hacía la idea esa de mejor que los del Black Ops 1 porque todo el mundo lo pintaba excesivamente bien, pero claro, tengo que comprender y entenderos de que lo comparáis con los de Black Ops 2. Entonces estoy de acuerdo, mucho mejor, de momento, que los de Black Ops 2. Deciros que no va a haber vídeos tutoriales como os gustan a vosotros, de explicaros cosas, estrategias, guía de armas y cosas de estas, hasta que no lo conozca bien porque sería precipitarme y hacer vídeos que realmente no son, no sirvan, es decir, hacer un vídeo de un arma que no conozco ni yo mismo es como mentiros y subir el vídeo y tal, Otro tema es el tema de copiarme de otros. Tienes que saber que hasta el día de hoy solo he visto streaming de Tiger, galera, y no me acuerdo quién más estaba el otro día por ahí, que estuve media horita en Conver, desde Nueva York, y bueno, pues mi canal es simplemente de zombies, aunque ya sabéis que a veces varía un poco de contenido por ahí, pero bueno, está, o sea, lo meto dentro del mundo zombie y me da igual quién haya subido antes vídeos, quién lo haya subido después, yo lo voy a hacer como siempre, por vosotros y por la gente que está esperando a que lo suba yo, entonces voy a subir vídeos que seguramente, y vamos, me juego todo el cuerpo, que me partan en dos, si no ha habido gente que no los ha subido, pero sí, hay gente ya que los ha subido y los voy a subir yo, ¿por qué? Porque es mi canal y siempre quiero tener el contenido en mi canal, ¿vale? Sobre todo pues para la gente que lleva esperando, pues no sé si 4 o 5 días a que lo suba yo, ¿vale? Otro tema, ¿qué me ha parecido Origins de primeras? Bueno, como os he dicho, me esperaba más, lógicamente, porque todo el mundo lo pintaba como un mapazo increíble, lógicamente es mejor que los mapas de Black Ops 2, pero no deja de ser Black Ops 2, es decir, no tiene la esencia de Black Ops 1, no está nada mal en el mapa, me gusta bastante, pero claro, lo tengo que todavía darle ferrete. Un mes entero sin jugar, es que se me ha juntado un poco todo, que no sabía ni coger el mando, que todo era nuevo, que las armas, que me han quitado la M19-11, detallazo de 3 yards, que me ha hecho polvo, la verdad, porque para no que ponen el chungo que se puede comprar, no nos dejan el... las muestras han salido, un fallo han tenido ahí, pero bueno. Me gusta bastante, el problema es ese, que... mucha tierra, donde no se puede correr, mucho bicho extraño grande, como gigantes que te pisan y te revientan, que la primera partida ha sido un total fail. Y bueno, al fondo estaréis viendo una partida de Origins, simplemente este vídeo era para deciros eso, que estos 2 o 3 días voy a estar de streamings, no voy a estar todo el día, porque poco a poco iré cogiendo la marcha de jugar 4 o 5 horas al día, como normalmente hacía anteriormente, pero ahora de primera es la verdad que, o sea, he venido con ganas, he jugado 2 horitas y ya me he cansado, entonces me lo voy a tomar un poquito con calma, os iré subiendo los vídeos cuando crea que ya estoy capacitado, es una val, pero si cuando vea que ya sé bien cómo funciona el mapa os empezaré a subir vídeos de todo, los hayan subido, que no los hayan subido, me da igual, ¿vale? Y bueno, pues estaré por streamings prácticamente, iba a decir todo el día, ¿no? Voy a estar por streaming por ratillos del día que esté aburrido, como ahora mismo me pondré seguramente a hacer uno. Y nada, pues como siempre, de fondo estaréis viendo Origins, estaréis viendo cómo conseguimos Vicen y yo, que si no fuera por Vicen yo no habría conseguido una caca. El bastón este azul, que es como el oído invernal de Five, es un arma que congela, lo que me he dado cuenta que no tiene, o sea, no hace mucho daño, pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo, cómo se va abriendo el mapa, las distintas posibilidades que nos da, estrategias, subir rondas, a ver si se puede hacer una 100 bastante currada. Y sigo estando malo, sigo estando malo, la gente me ha dicho que me ha cambiado la voz, que no comento igual, normal, me pillo un catarrazo de la leche y todavía no me he recuperado del todo, pero bueno, poco a poco. Nada más, gente, un placer de corazón volver con todos vosotros, la verdad que es el primer, bueno, la primera vez, por decirlo de alguna manera, durante dos años, que no desaparezco tanto tiempo, por decirlo, ya digo, de alguna manera, de YouTube y me ha venido bastante bien, o sea, estoy ahora motivado y creo que me hacía falta un descanso, lo digo de verdad. Nada más, un saludito, muchísimas gracias por esperar a todos aquellos que lo habéis hecho, muchas gracias a todos los que habéis estado atentos al Twitter todo este mes, atentos a cuando iba a hacer el streaming y todo eso, que os agradezco de corazón. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, sed felices, y adiós.